El gobierno del estado emite una alerta de género para la huasteca potosina en forma preventiva para que no se repitan hechos de violencia contra las mujeres, lo cual implica también que todas las dependencias involucradas en la problemática redoblen esfuerzos y acciones para proteger a la población femenina en general. Con lo anterior, San Luis Potosí se convierte en la primera entidad del país en adoptar esta medida en el marco de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, con la que se busca involucrar a todos los niveles de gobierno y a la sociedad para que se proteja a las mujeres. Lo anterior lo dio a conocer hoy en conferencia de prensa la directora del Centro de Atención a Víctimas del Delito, Marta Horta Rodríguez, informó que si bien es cierto que a nivel nacional San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a violencia de género, también es cierto que no podemos esperar a que esta sea grave para empezar a tomar decisiones. Tenemos que trabajar conjuntamente con los poderes del Estado y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para transformar las prácticas sociales que reproducen la violencia contra las mujeres, dijo en entrevista. Señaló que nadie puede ser omiso ante el delito de la violencia de género y se deben emprender acciones desde el ámbito municipal, el estatal y por supuesto el nacional, pues no podemos ser pasivos ante la situación de agravio contra las mujeres y este es un problema que nos corresponde a todos. El CABID ha recibido instrucciones muy claras de parte del gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, en el sentido de trabajar arduamente para crear las condiciones de protección, apoyo integral y seguridad a favor de las mujeres. De acuerdo a los registros que tiene el CABID, desde el 2009 a la fecha se han registrado aproximadamente 30 casos de violencia de género y casi el 90% de este tipo de casos que se presentan en el Estado son asociados a una situación de índole familiar. finalizó.